Buenos días, buenas tardes, buenas noches, empiezo otra vez. A mí me gusta ver cosas, que está bien, pero también me gusta hacer cosas. Es decir, yo cuando veo a alguien haciendo algo bien, me digo, uy, qué bien, ¿cómo será eso? Hay cosas que me da tiempo hacer y cosas que no me da tiempo hacer. Pero escribí, no se me da mal del todo. Entonces, el otro día leímos y vais a escribir. He buscado dos historias muy, muy cortas. ¿Una qué? El dinosaurio de Augusto Monterroso, que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y además te suelen pagar por hacer cosas, no por ver cosas de otro, ¿vale? Pensadlo. Y la llamada de Fredrick Brown. Ya os he explicado que el de Augusto Monterroso van a venir los libros como la más antigua y la mejor y no sé qué. Mentira, esta es mucho mejor. Para mí, pero eso ya lo podéis opinar. Cuando lees mucho y sabes mucho, pues podéis opinar. Si no lees nada, no puedes opinar. El último hombre, sobre la tierra, está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta. Muy bien. Cosas que podéis hacer con el texto. El dinosaurio, negrita, centrado, cambiar tipo de letra. Me da igual que no se entienda. La llamada. Centrado. Negrita. Los tipos de letras vienen algunos en el ordenador, pero otros los podéis instalar. Y a mí me gustan estos tipos de letras. ¿Vale? El tamaño. Lo tenéis que hacer ahora, ¿vale? No hace falta que lo... Lo tenéis que hacer, rellenarlo y luego escribirlo. A ver si os da tiempo. Pero si no os da tiempo, no es culpa mía. Es que estáis hablando. Esto lo voy a separar un poquito. Y voy a terminar las dos historias. ¿Vale? Ya lo he hecho varias veces con otras clases, pero me da igual. Venga, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ya se me ha acabado de ocurrir. El truco narrativo que he usado, el giro, se usa mucho y es muy triste. No quiero usarlo, pero no se me ocurre nada mejor ahora mismo, ¿vale? Le atacó la uña del velociraptor. ¿Va con dos R o va con una? No lo sé. Rasgó el suelo. Saltó sobre la cama. Y esa misma uña le abrió desde el cuello hasta el ombligo. introdujo su cabeza y se dio un festín. Cuando despertó, se dio cuenta de que había sido un sueño. A ver si lo hacéis mejor que yo, ¿vale? Lo típico de que pasa algo y te estaba soñando. Es muy triste, muy usado y no añade nada a... Pero es lo que se me ocurrió ahora mismo. Eso ya no lo podía usar. A ver si se me ocurre algo mejor. Porque a mí lo que... Con una R. Porque a mí lo que me encanta de la gente es que habla hasta cuando tiene que hacer algo serio. Entonces ya dejan de hablar. Venga, ahora que puedes hablar, venga. Ahí tienes que escribir algo creativo y que tenga sentido. Ahí ya no. Ahí ya nos quedamos callados. Para molestar, sí. El último hombre sobre la tierra está sentado a sola. Sentándonos. Sentado a sola en una habitación. Llaman a la puerta. Hay dos tipos de formas determinadas. Una E era la muerte. Vengo a llevarte. Le dijo. Bueno, pues, pues, para lo que tengo que hacer. Es muy triste, pero... Y se acabó la humanidad. Humanidad va en mayúsculas. O... O... Por esto me van a denunciar, me da igual. Llaman a la puerta. Se levantó a abrir. Eran dos perros y un canario que tenía un reproductor de música... En el hombro. Cantaban. No es mi problema. Es tu problema. Ahora, para hacer que acabe bien, se quitaron... La cabeza del disfraz. Y eran... Por esto me van a hallar. Ana de Armas. Pedro Sánchez. Por poner algo. Y... Una chica. Lo voy a poner, pero que no. No, paso. No, gente como esa no merece mi atención. ¿Quién? La que no se puso. Sí, es Ana de Armas. Se llama así, la actriz, sí. Pero es chanche y... Venga, otra actriz que me guste mucho. Y es más tono. No, ya está. Por lo que sea, ¿vale? Ya está. A ver, si... Esta historia tiene una cosa. Si aparece una mujer y repuebla en la tierra, el problema es que sí. Tú tendrías hijos y los hermanos se tendrían que liar unos con otros para seguir repoblando. Pero esto es una lección de genética, no es de risa, yo no me estoy riendo. Hay problemas cuando los genes de las dos personas son muy parecidos. Pueden perder el niño, pueden... Bueno, entonces es preferible... Entonces, por eso he puesto dos parejas, para que puedan... ¿Ok? Repoblaros la tierra. Por favor, no pensad, no. Pero termina bien. Yo lo que quiero es que termine bien, ¿vale? Vale. Ahora viene lo importante. Cuando lo escribáis, tenéis que hacer esas cuatro cosas. J, S y O. ¿Qué es? ¿Veis estas líneas como están? ¿Veis estas líneas como están? Esto está mal. Esto tiene que quedar igual que esto. ¿Cómo se hace? Selecciona... Y le das al botón justificar, que es este. Cuando le das justificar, el espacio entre las letras se hace un poquito más ancho, pero como hay tantas letras no se nota. Y queda bien. Lo podéis poner a la derecha también, pero no me gusta. Y si fuera un poema, por ejemplo, ¿cómo lo pondríais? Yo lo pondría centrado. Pero también te lo encuentras de otra manera. Pero esto hay que ponerlo justificado. J, la S viene de sangría. ¿Qué es la sangría? Lo que bebemos en verano es la... No. La sangría es la distancia que hay entre el borde de la página y la primera línea. Sangría de primera línea es lo de arriba. La gente de primero bachillerato, como no atiende, alguno, me ha hecho esto. Eso no es lo que quiero que hagáis. Quiero que se mueva nada más que la primera línea. Dos. Hace años pedía trabajo y le decía, tiene que ocupar el trabajo dos páginas. Y uno me hacía, me escribía tres párrafos y me hacía cinco. Le ocupaba una página y hacía cinco. He espaciado dos y ya le ocupaba dos páginas. Y entonces tuve que poner el enunciado, no he espaciado. Lo mejor dos no, ni uno, uno es muy poco. Uno coma cinco. Está perfecto. Está más separadito. ¿Vale? Lo repito. Otra vez. En este párrafo, en estos dos. Selecciono... No debería ser difícil. Justificar. Sangría. Interlineado. El interlineado alguno no va a salir, porque no cabe. Si no cabe, hay un botón al final. Le dais, se despliega, y sí os sale. Lo he dicho una vez, no lo voy a repetir, no me preguntéis. ¿Dónde está el interlineado? Que no lo encuentro. El espaciado, ¿cómo se llama aquí? Lo acabo de decir, nos va a salir, le dais, y sí sale. Sangría. Y ahora. Si veis el papel, un librito que da el Ayuntamiento de actividades de Navidad, abridlo y buscad la zambomba flamenca. Lugar. Y pone auditotio. Auditotio. ¿Cómo se evita eso? Aquí tenéis un botón que es ortografía. Le dais. Y él busca todos los errores. Emma. Esa palabra está bien. Está bien, ¿no? Solo que es un nombre extranjero y no está en el diccionario. Añadí el diccionario. Stone. Está bien. No está en el diccionario. Añadí el diccionario. ¿Quiere continuar? Sí. Velociraptor. No lo tiene en el diccionario, lo añado al diccionario. Que escribí algo mal. Por ejemplo. Ha bebido. No detecta como error porque la palabra ha sí existe. Entonces hay errores que no te detecta. Hay que tener cuidado. pero si pongo esto lo podéis tener abierto o en el móvil cuando estáis trabajando y podéis buscar cualquier palabra. No está prohibido. hombre y me dice sugerencia hombre pues lo cambio. Mujer pone mugre pero no me no me sugiere mujer aquí al final. Cambiar, corregir. ¿Necesa continuar? Sí. Ya he terminado. Ya lo he hecho una vez y no lo tengo que hacer más. El programa se llama buscáis en oficina writer y no quiero 200 palabras. No quiero más que esto. Tú puedes dar un giro en muy poco pero claro tienes que ser muy bueno para eso. Si lo pongo esto en grande no es página es un programa lo acabo de decir pues estate atento búscalo un programa